Buenos días, buenos días. ¿Cómo amanecieron hoy? Yo temprano me caí de la cama. Son las 8 de la mañana y me desperté como a la... se me fue el sueño como a las 7, más o menos, por ahí. Y pues ya no me pude dormir. Y pues ya me voy a levantar. Me estuve un rato viendo el teléfono. Y me voy a levantar para prepararme mi juguito verde. Mis papás todavía están dormidos. ¿Saben qué es lo que se me olvidó, chicas? ¿Bellas, hermosas? Se me olvidó la sábila, que es lo más importante. Anoche me estuve acordando y acá la tengo, miren. Me estuve acordando de la sábila. Bueno, pues ya es otro día más, gracias a Dios. Espero lo disfruten, donde quiera que me estén viendo. Y bueno, pues empezaré el día de hoy, que ya hoy es viernes. Viernes, que el cuerpo lo sabe. Gracias a Dios. Un día más de vida. Y sí, sí que voy a preparar mi juguito verde. Ya voy a empezar con mis juguitos verdes. Porque ya tenía que no me hacía juguitos verdes. Son las pongo chicas. Quiero poner donde se vea mejor. Aquí. ¿No está muy cerca? Está muy cerca. Y el tripiá donde lo tengo. Bien, gracias a ella guardando en el cuarto. Lo tengo en el cuarto. Bueno, ahí está. Creo que ahí está bien. Y me voy a levantar a preparar mi juguito verde. Porque pues esto es mejor temprano. En la mañana que en la tarde. Bueno, para mí, para mí es mejor que en la mañana. Antes de comer, chicas. Antes de comer. Bueno, vamos a ponerle. Miren, lleva. Lleva, ¿qué? Espinacas. Pepino. Apio. Piña. Jengibre. Y pues la savia. Más que nada. Oh, y también le exprimo la mitad del limón. La mitad del limón también. A ver si me ve mi cara hinchadita. Que me acabo de levantar. De despertar. Pues me desperté antes de las ocho. Pero levantarme en la cama, pues ya. A las ocho. Porque apenas son las ocho. Sí. A ver, a ver. A mover la palita. A ver. Yo le pongo poco jugo de este. Van a decir, pero ese jugo lleva azúcar. Sí, yo sé que el jugo lleva azúcar. Pero yo le pongo un poco de agua. No nada más. Ahí está. Y ya le pongo un poco más de agua. Lo rebajo con agua. Porque yo sé que, claro que el jugo lleva azúcar. Y de esa vila me gusta ponerle así. A ver. ¿Sabes? Este buchillito sí tiene algo. Ahí está. Mira. Ahí se ve. Ahí está el pedazo. A ver. Me voy a poner agüita. Porque ya la fruta, pues, está congelada. Ya lleva el hielito, como quien dice. Como quien dice. Voy a poner agüita. Ahí está. Ya con esta. Nomás para rebajar el jugo. Ay, se me resbaló, se me resbala el sartén. Ahí está. A ver. Ahora sí, donde está la casa. Voy a poner el triculi. Creo que ya es todo, sí. A mí me gusta que esté, que esté, que esté un poco espeso mi jugo. No me gusta tan raro. Miren, miren, miren nomás. Miren, miren nomás. Ya está. Le puse limoncito porque se me había olvidado. Mi mamá. Good morning. Ahora te gané, mamá. Como dormir acá, pues. Oh, dormirte es mucho mejor, ¿verdad? Y a la dechi se viene estirando. ¿Cómo durmió? Y a la dechi también esa durmió ayer. Ajá, pero se quedó ayer, no se quiso salir. Ay, santo Dios, amor. Y como me levanté también, ella se levantó. Pues es que sí, mamá. ¿Dormieron a gusto? Sí. Pues sí, va. Hasta la dechi, todo. Y ella ya prepara mi jugo verde. Se me había olvidado la sábila, ¿tú crees, mamá? Sí. Ajá. Pues ni modo, así la vamos a estar poniendo la sábila. Cada vez que te lo hagas para que lo pongas y un pedazo de limón la exprimes. Ajá. Oye, ahí está el mío. Ahorita para que se hagan el de ustedes también. A mí pues me gusta. ¿Cuántos están nosotros? Pues todos son iguales, mamá. Sí, sale para dos. También sale para dos vasos. Ajá. Ah, ¿qué más? Ya se me fue la onda. Ah, y pepino. Y pues la sábila, ¿eh? Y un pedazo de limón la exprimes y ya. Es buenísimo el jugo verde en ayunas. Bueno, voy a tomarme el mío. Más a base de ella. Para mi papá y ella. Ahí sale dos vasos. Y un pedazo de sábila. A ver. ¿Así de naranja? Un poquito más. Ahorita le vamos a poner un poquito de agua. Ahí. A la sábila. Yo siempre le pongo más o menos. A la sábila. La sábila es buena para desinflamar. Oh. Para desinflamar. ¿Una vez le puse la cáscara? Ay, no. No, no se podía tomar. No, no me lo tomé, va. Es amarga. Amarguísimo. Y. Ahí. ¿Ya? ¿Ya? No, tampoco. No quiero hacer el jugo tan espeso. A mi mamá le gusta ralo. Ah. ¿Está mirando la cara? A mi mamá le gusta el jugo medio ralo. Ajá. A mí me gusta espeso. A mí sí me gusta espeso. ¿Ya no? No. Ahí. Ya. Como aquí. Ya la fruta ya está congelada. Ya no hay tan hielo. Ya no necesitas el hielo. Ajá, es que esa está fría. Ya, ya viene fría. Oh, tienes que que desplazar. Oh, sí. Pues por esta vez. Ahí está. Ahí está. Dos vasos salen bien para mi mamá. Es que a mí me gusta más espeso. Miren, por eso está verde. Está más verde, ¿verdad? A lo mejor el tubo tenía menos espinacas. Tenía el ajote de arroz al que me quedé el último. Mmm. Ay no, qué rico. Qué rico. Ay, bueno. Qué riquísimo. No, no. Bien bueno. Bien rico. Aparte de rico, pues es saludable. ¡Suscríbete al canal! Mi pa y mi mamá me están esperando Que abra el carro Vamos de salida A ver panja, aquí te lo voy a abrir Sí está rayadito creo de ahí, ¿no? No, es que pues Esa pintura es delicada Hasta lo que le pega aquí se raya Se tiene que rayar No todo el tiempo va a estar Como lo saqué de nuevo Verá pa, no todo el tiempo va a estar Nuevecito como lo saqué de nuevo Esto lo vamos a regresar No me gustó lo que agarré Y lo de mi mamá un vestido Ahorita que es temprano porque A ver Al rato está el sol Calientísimo Y ahorita que es temprano Aparte de que abren a las nueve y media La rose Rose, girl Son las nueve Cinco apenas Ay, mi pila se está descargando Voy a tener que ir por mi pila Lo bueno que Me está avisando ahorita Que me di cuenta Y no Las dejo sin video Y sin grabarles nada Ahí en la tienda Pues No, no Lo bueno que sí me di cuenta Si no Coraje Coraje Y a mí no me gusta grabar con el celular No sé No me hallo con el celular Ya llegamos Voy a poner un poquito aquí en los labios Ese peinado Te queda bien ¿Te gusta el peinado? Sí, me gusta cómo te queda Pero así Me gusta cuando tienes unos chonguitos Todo aplastado No, porque Te va plana Ok, ahí damos chicas El color Vamos a la bolsa No, es un vestido de mi mamá Y uno mío Que no nos gustó Y sí Lo dije aquí en la sombra Miren Que le dé la sombrita Cuando salgamos No No está tan caliente el carro En el sol Ahí sí se ve bien Con los lentes oscuros Creo que no veo A ver, ni sabían si ya abrieron Es a las nueve y media Apenas van a ser, ma ¿Quién está? No sé si ya abrieron Creo que ya abrieron Vamos Vamos si quieres Ya van a ser a las nueve y media Estoy viendo las pijamas Este es el puro pantalón Vamos a la pijama Vamos a la pijama Quiero unas fundas Para almohadas Voy a buscar a ver si hay por aquí Acá están Miren, aquí están A ver esta cual es Es con color dulcecito Unas rositas A ver si encuentran unos rositos No hay No hay Pura blanca Estas son Estas son las que yo tengo Las almohadas, esta medida Pero hay pura blanca Nada más blancas No hay otro color No hay otro color A ver aquí hay más Pero blancas nada más Aquí está otra Estas son rositas Pero es de esa tela brillosa No la quiero brillosa Miren las sillas Qué bonita esta Todas las sillas que tiene acá No la quiero Amén Todas las sillas que tengo la oreja Luego lo me durumро En el encuentro Estas son las recetas увcryosas Gracias por ver el video. 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 Está bien bonita Hay más bolsas aquí que en la otra Aquí hay más bolsas que en la otra Miren esta Qué color, este es mi color favorito Mi papá ya se volvió a ir Aquí no hay pa' Aquí no hay pa' cuando, dice mi papá Dices tú, ¿a ti te gusta lo negro? A mí me gusta lo rosa Mira, aquí está otra, este color cafecito Pero esta Muchas son bonitas Esta hay más que otras Donde fuimos casi no había Es que tú quieres de color negro, mamá, nomás Miren esta Verdecita, está bien suavecita Vamos acá Son más corrientitas Allá está mi papá Allá está mi papá Esperándonos ¿Para qué vino mi papá? Él se desespera Pero nosotros no Mira, esta también está bonita Esta es otra Wow, esta está bonita también ¿Cuánto sale esta? 25 igual Igual que la La que agarré Igual que esta No, esta está igual casi que esta Creo que está más bonita esta O esa No sé ¿Dónde la pongo? Vamos a ver esta Está más suave Esta está más durita Y esta está más suave Una blanca No está bonita No, sí Esa está suave Parece como de piel Pero no es piel Ajá Te tomo Una cangre Esta también está bonita Aquí está otra Esta también está bonita, Mayra Voy a traer el carro Chiquitas Venlas Ay, qué bonita está ¿Aquí está? ¿23? ¿24? ¿Con quién dice? Con el jebo Yo no tengo maletita Tengo nada más de Esta bonita No sé, bebé No sé Dice, a ver ¿Para cuándo? Y en esta cafecita También Esta es la que le gustó A Brenda ¿Dónde están los zapatos? ¿Sí hay? ¿Para sentarse? Ahí está No, los zapatos Pagan los zapatos Miren esta Esta está bonita Es cafecita Con rosa Cafecita con rosa Miren Wow Vamos a ver ¿Cuánto sale? ¿25 igual? Cafecita con rosa Uy, como que está más bonita esta Miren Ya salimos Para que no se ponga caliente Ya empieza a calentar el sol Por eso es mejor venir temprano a la tienda Si uno quiere venir ¿Sí se abrió? Ah, sí Ni agarramos agua de ahí Porque ahí no tienen frías Hay pura agua caliente Pues no Ay, vamos a hacerte coger Ah, sí, de veras A ver, ¿qué hora es? Yo tengo ganas de que no nos vamos a la mexicana Y alambre ya Ya le está pegando Ajá, pues nada más nos tomamos el jugo verde Ajá ¿Qué edad son? 10.40 Es temprano Ah, temprano Nada más el jugo verde es el que nos tomamos Y es por Pues es lo único que traemos en la panza En el estómago Puro jugo verde A mí no más Ahí ya Ya nada más a lo que nos tuve chencha A lo que venimos Claro, ¿qué no estaba aquí? Se acaba de poner ahorita Y sí, pues ya nos vamos Nos vemos en casita Ya pasó la basura Ahí trae mi palpango Ya llegamos Pero Está un paquete bien grande aquí No sé de quién será De Brenda, yo creo Voy a abrir, chicas Miren nomás ¿Quién sabe qué será? Este me lo metas para Ajá Déjame ahorita Con las uñas no puedo Oíla, Dechi La Dechi Se está desbaratando Ay, santo Dios Vente Vente, Dechi Vente ¿Dónde estás? Vente, mi amor Vente ¿Está pesado, pa? Está cargado Sí, yo creo que sí Está pesadito Oíla, Dechi Nomás arrastrarlo, pa, pa A ver, te voy a ayudar No, lo voy a arrastrar ¿Lo voy a arrastrar? Está pesado Entonces, es la cama Es la cama A Brenda le iban a enviar una cama Cabrón, pero pesa mucho Sí, va, es la madera Es la madera Mira, aquí está Juanito Y no le hablaste a Juanito Porque era igual No, pensé que estaba dormida Ya, papá, ahí está bien Mira, sí, es la de ser la cama Que le iban a enviar Una tienda Sí, va, está pesado Está bien pesada Ya, Dechi Ya llegamos Vamos a hacerte comer Vamos a hacerte comer Ya después les mostramos Lo que agarramos en la tienda, chicas Pero vamos a Ahorita a cocinar Porque ya hay hambre Llegamos con hambre en la tienda Sí, ya, Daisy Ya, pues, ya Ya, te estoy haciendo caso Ay, es que Eres bien pesada No me la quiero acercar Porque se me avienta Ella muy feliz Pero bueno Vamos a la cocina Porque ya tenemos hambre Vamos a hacer algo de comer Unos huevitos A la mexicana Dice mi mamá que tiene ganas De unos huevitos a la mexicana Voy a empezar a hervir los picolitos Ah, aquí tengo cáscara de piña Con canela Un tecito En las mañanas o en la tarde también Como si fuera Un té de manzanilla Oh, sácala A ver si quiere salir, papá No, no juego ¿Quiere jugar? Ven para acá Bueno Voy a soltarlas Porque no puedo con una mano ¿Quiere jugar la Daisy? Voy a soltarlas Gracias por ver el video. Llegamos bien... ¿No lo hiciste? Llegamos con mucha hambre. Yo iba a decir hambrieta, bien hambrieta. Llegamos con mucha hambre. Le chiste la fascinada. Unos huevos a la mexicana, unos pancakes. Yo creo que se nos antojó con frijoles. ¿Ya le apagó, le damos frijoles? Sí. ¿Cuál es? Los frijoles. Sí, le apagé que no... Ajá. El frijoles y por qué le prometí que le iba a hacer. ¿No nos va a poner un plato de... Sí, ancho más. Aquí está. Uy, entre las dos horititas, ¿eh? Es bien fácil todo. Unos ricos huevos a la mexicana con pancakes, frijoles. Hay queso en pedazo de rancho. No, yo sin queso. Les voy a mostrar aquí. Mi mamá está haciendo los panques. Allá. Y acá están los huevitos. Ahorita los voy a revolver. ¿Ya le hiciste sal, verdad, mamá? Ya. Para no échale aquí. Muy bien, todavía falta para que salgan. Apenas son las once. Estaré bien más tarde. A ver. Se ven ricos los panques. Ahí bien. Y bien fácil de hacer. Yo allá en la casa también hago. Sí, nomás se bate con la mesa fácil, revoladita. Revolada, no se ocupa batidora ni nada. Esto, revolada. No se necesita tantas cosas. Ajá. Ya no salte batir el huevo. ¿Con tenedor o con eso? Yo le hago con, bueno. Porque el tenedor tiene los dientes. ¿Ya? Ya, si quieres. No pongo más. Ándele. Ándele. Ahí está. Es riquísimo. Es un almuerzo. Ya no más carne. Ya nos enfadó la carne. No, ya no quiero ni pollo. Ni carne, ni pollo, ni... Ahorita también se me antojan los huevitos a la mexicana. Desde ya te dije que tenías de carne. Ajá, que tenías ese antojo también. También yo de huevo. Ahí está. Ya los frijoles ya le apagamos. Ahí está caliente. Y sí. Ahorita que se termine el huevit para que pone el comán. Lo voy a poner el comán. Ajá. Porque estamos haciendo. Ahorita lo voy a hablar a Juan. Antes de que salga este. Para que se llévelo. Vamos a esperar a mi mamá que se está midiendo un vestido. Y con los zapatos que dice que así se lo va a poner. Ahí está. ¡Tarán! ¡Oh, sí le quedan los zapatitos, mamá! ¡Bien! ¡Bien! Miren el vestido. Es el que se acaba de agarrar hoy. Que fuimos a la tienda. ¡Mírate en el espejo! Es que quiero pagar una fiesta. Ajá. Te quedó muy bien, mamá. Este se me gustó mucho. Bien que te quedó. Ahí se ve. ¿Y es de noche, pues? Sí, pues. Así para la fiesta que va a ser de noche. La reunión que vamos a tener con mis tías. Todos mis tíos. Ahí está. Están a reunir. ¿Suavi? Ajá. Esa es la tela es fresca. Está la dechi allá en la... Viendo a mi mamá. Toda cobijada la dechi. Bien que te quedó, mamá. Ya llegó William también. Está cobijada. ¡Ay! Me asustaste, zapata. Me asustaste. Bien que te quedó, mamá. Bien bonito. Ajá. Ya está el estreno, pues. ¿Y los zapatos le quedaron? Le quedaron bien los zapatitos. Pues ya. ¡Estrenar! ¡Ve el rosita! Ay, como... Veo como empolvado el espejo. Yo creo que sí. Van a quedar una limpiadita. Mira la leche como está cobijadita. Tiene gusto, ¿verdad, dechi? ¡Otro vestido! Como que me gusta más el negro. El negro me gusta más. Para la fiesta es el negro. Ese es otro vestido. Pero ese es de México, dice mi mamá. Es de allá. Me gusta más el negro, mamá. Para cubrir la panza. Ajá. Como me gusta más el negro, mamá. Sí. Ajá. El negro me gusta más. ¿Cuál es el negro? El negro. Sí. ¿Le quedó la esa pierna, mamá? ¿Cuál, mamá? Mi panda inflando un globo. Porque se quiere... Quiere hacer un ejercicio con el globo. Es la pelota que yo ya tenía ahí guardada. Ahí va, ahí va. Ahí va, pa. Pero fíjate que hay una más grande. Esa creo la mediana. Hay unas grandotas. Pero yo no encontré. Cuando la compré, yo quería la más grande, pero no había. Leche se queda bien. A ver. Ajá. Ahí va. Ya le falta. Esa estira. Ajá. A ver qué ejercicio hace mi pa con esa. Ajá. Ya se cansó. Ay, me estoy muriendo de risa. Ya le falta. Sí, pues no tiene que reparar. Le entra mucho aire esa. Es dependiendo, pues, también. Porque si no, puede reventar. Sí. Ya voy a tomar mi... Mi rica bebida. Vamos a ver. Hasta dónde la... ¿Qué es lo que va a hacer mi pa con la pelota? Ajá. Va a reventar, papá. Fíjate. Un poquito. Otro poquito. Es que sí. Sí le entra. Mucho. ¿Y dónde está la Daisy? Empierdada con mi mamá. Se le puso ahí. A él le encanta estar así. De veras así. Ajá. Sigue esto a mi mamá. Ay, de hecho. Y ahora... Híjole. Voy a ver si lo encuentro. Valió tostay. No, va a ver el tapón, va. Ya ni la agitaba. Métela, ¿eh? A ver, voy a buscarla a ver si lo encuentro. Estoy guardando un videíto para el ratito, chicas. Ya son las 6 con 20 minutos. Ya es un poquito tarde. Les voy a mostrar las compritas de una vez. Ya que terminé de editar, les voy a mostrar las compritas de hace rato. Que fuimos a la tienda. Las voy a poner aquí. ¿Aquí se ven bien? Sí, sí. Ahí está. Ahí está. Aquí las tengo. ¡Tarán! Para empezar, vamos a empezar con lo que está arriba. Es la bolsa. Miren nomás qué belleza. Está bien bonita esta bolsita. Rosita con cafecito. Miren. Lo que me gusta es que no está ni muy, muy... O sea, ni muy grande ni muy chiquita. Lo que así me gusta, así normalita. Que quepa todo. Que quepa todo sin estar todo apretado ahí adentro. Miren nomás qué belleza, chicas. Ay, no. En muchas bolsas yo muy bonitas había. ¡Ay! ¿Qué me está hablando? Bueno, ¿en qué estábamos? En la bolsa. En la bolsa, chicas. Miren. Ay, se me va, se va abajo. Bueno, ya las mostré. Ya se las mostré. Y también agarré, ¿qué más agarré? Una blusa rosita. Ya saben, mi color favorito. Mi color favorito. Esta. Como camisita. Miren. Así loquita con mucho rosito. Quedaría bien, está bien. Lo único que veo que sí es esa tela que se arruga un poquito. Pero está fresca. Eso. ¿Qué más agarré? Oh, agarré una cachucha. Ay, no. Esta está hermosa. Sin el chongo. Es que el chongo me estorba. Guau. Miren nomás. Qué belleza. No. Está bella, bella. Miren. Los moñitos. Ya saben que a mí me encanta el bling, bling. Bueno. ¿Qué más? Este. Ah, este también para hacer ejercicio. Porque ya tengo que empezar esta semana a hacer ejercicio. Y pues este me gustó. Me gusta porque está ancho de aquí a bajito. De aquí. Y hay unos que se doblan. Me cae tan gordos esos. Y estira. Miren. Uf. Me gusta mucho este. ¿Y qué más? Estas liguitas. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Otras liguitas. Estas me encantan. Aunque luego las pierdo. Pero no. Estas me encantan. Bueno. Es. ¿Cómo se dice? Como tela a la vez. No es de esa liga que se enreda tan feo el cabello. Miren. Miren un montón. Esta me salió. En cuatro dólares. Está bien. ¿Qué más? Otras ligas para el cabello. Bueno. Estas son como. ¿Cómo se dicen? Mayas. O no sé cómo le dicen estas. Estas para aquí para el cabello. Esta me gustaron. Es una blanca. Con esta cabecita. ¿Qué más? Y. Estas son para Juanito. Son dos playeras. Estas son de Guess. A él le encantan estas playeras de Guess. Miren. Esta me gustó. Para Juanito. Entonces se las voy a dar. Y otra. Otra camisa. También. Creo que es de Guess. No es de Guess. No es de Guess. Esta es otra. Parece de Versace. Chicas. Miren. No sé. Tienen parecido como de Versace. De esas marcas carísimas de Paris. Miren más. Está bien bonita. Bien bonita. Nada más. Miren. Es todo morrocho. Es todo morrocho. Me encantó la bolsa. La bolsa sí me gustó. Mañana vamos a ir con mi hermana. Por cierto. Y este. Van a hacer pizzas. ¿Qué pasa? Es que dice que van a hacer pizzas. Mañana. Y nos vamos a ir con mi hermana. El fin de semana. Y sí. Pues ya. Voy a terminar lo del videíto. Y ahorita que termine de guardar. Si te da le falta. Y este. Y pues ya las veo más tardecito. Más tardecito. Porque todavía no me despido. Mejor más a ratito. A ver qué hacemos. A lo mejor otras cositas más. Hace ratito comimos también. Me hice un pan tostadito con guacamole. Bueno. Hice un pico de gallo con guacamole. Y. Y un pan tostado bien rico. Con un huevito cocido. Híjole. Con eso tuve. Con eso tuve. Y sí. Vamos a ver qué están haciendo acá en la sala. Creo que está mi mamá. Estaba viendo un video. Mi mamá de mi hermana. Que subió hace ratito. Y de ahí se está tomando el sol. Vamos a ver qué están haciendo. Y ahí está la Dechi. Dechi. ¿Ya no estás tomando el sol? ¿O lo metiste? Ya. Mi mamá está tomando el sol. Mi mamá está tomando el sol. Mi mamá está viendo a Emily. A Emily, ¿verdad? Sí. ¿Estás viendo a Emily? Que acaba de subir un video. Y pensé que era de Isabel. Pero no. Es de Emily. Es de Emily. Ajá. Y yo ahorita lo voy a subir al mío. También voy a apurarme a terminarlo. Nada más que se guarde. Yo pensé que Dechi estaba tomando el sol. No, ya. Ya se quiso meter. Es que está bien ella. Bien descendida ahí. En el solecito. Está bien calientito. Está caliente la tarde. Pero bueno. Está bien caliente la tarde.